Yamaico Navarro ya se integró a las prácticas de los Tigres del Licey. Esta semana que fue convocado el llamado a los jugadores de posición. Yamaico, nuevamente temprano aquí con los Tigres. ¿Cómo te sientes en estos primeros días de práctica? Bueno, primeramente me siento bien, gracias a Dios, ya que vengo de una lesión que nadie lo esperaba y solamente yo. Gracias a Dios estoy aquí hoy, comencé hoy a practicar y me siento súper bien. ¿Cómo va la recuperación con relación a ese problema de salud que tenías? No, hasta ahora mismo, mira, terminé de batear, ahora mismo me sentí 100%, siguiendo trabajando duro. Ahora mismo estoy súper bien, como le dije ahorita, seguí trabajando, gracias a Dios, todo está saliendo bien. Y con relación a lo que tiene que ver con tu trabajo físico, obviamente quizás se vio un poco reducido por los problemas de salud, pero ¿qué estuviste haciendo con relación a entrenar y eso? No, tú sabes, fortaleciendo mucho los hombros, porque ahí fue el problema, trabajé muchísimo, estaba haciendo todo lo que me decían para que yo fortaleciera los hombros y gracias a Dios tengo los hombros 100% y creo que yo este año puedo hacer algo bueno. El año pasado te viste limitado por problemas de trabajo, por problemas de salud, este año quizás pudiéramos contar con una temporada un poquito más larga de Yamaico Navarro en la Liga Dominicana. Bueno, si Dios lo permite, sí, tú sabes, voy a comenzar a jugar desde el primer día y espero terminar la temporada. Uno nunca sabe, tú sabes que hay muchos equipos, muchos equipos que uno firma y no quiere que otro juegue, pero si Dios quiere, yo quisiera jugar hasta que se acabe. Bueno, dale un mensaje a toda la fanática de Azul para que desde temprano esté pendiente de esta temporada. No, que nos sigan apoyando como ellos siempre lo han hecho y ellos saben que uno da el 100% para que ellos se sientan contentos y que sean felices. Bueno, gracias Yamaico, suerte y salud sobre todo. Gracias a ustedes. Seguimos con más. Gracias.